Bienvenido sea, aunque te digo una cosa lo dudo. La juega por bajo. Gol. Han vuelto a marcar. Empieza a ser costumbre. La brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Vigió el pase al milímetro. El control fue perfecto y la definición del libro. El control fue perfecto y el rifle fue perfecto y las nenhumas. ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Gracias! La de las golas!